Alianza Lima se alista para Libertadores y así lo vive Adriana Rey. El equipo viene de ganarle 1-0 a Blumin en Matute, pero realmente no fue el nivel que esperábamos de ver en Alianza Lima. Los jugadores tenían que pensar que estaban en un partido de Copa Libertadores. Sin embargo, parecían desganados y querían que el partido termine muy rápido. Alejandro Restrepo tiene mucho por cambiar, más ahora que se viene la Libertadores. Ya se sabe que el primer rival será Fluminense y el equipo necesita sumar estos tres puntos en casa. Adriana Rey será uno de los elementos fijos para el equipo y esperamos que muestre el nivel que trajo a Alianza Lima. A pesar de estas críticas por el partido, el argentino quedó conforme, en líneas generales, bien. El profe luego nos muestra cómo nos movimos y cómo vamos viendo si funcionamos. Hicimos un buen partido, no nos llegaron, tratamos de llegar como entramos, declaró a Rey tras el final. Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, se espera que no se hagan papelones como años atrás. Ahora empieza el torneo internacional y vamos a necesitar de todos. Me encanta que hayan tenido todos minutos. Los que entrenaron lo hicieron muy bien. Yo soy Kari. Y yo soy Pama. Y si te gustan más videos como estos, déjanos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.